Montoya con el tiro, centro tiene que regresar, y alcanza a sacar a Serán de Copa, pero viene el disparo, el tiro, ¡Golazo! ¡Golazo! La jugada, ¿no? Otra vez esa descolgada por el lado izquierdo de... Y lo que hace Mena ni Villera para evitar que en primera instancia cayera el gol, el despeje de Bebé.